hola bienvenidos a su programa mi queridos astro laudas y hoy quisiera matar dos pájaros de un tiro porque porque como acaba de pasar el eclipse pero también continuó el conflicto entre gaza e israel continuó porque eso lleva miles de años quisiera mostrarles algo que se dijo a través de este programa hace dos años escúchenlo ustedes atentamente porque no se trata de haber profetizado sino de haber sabido interpretar lo que dice el ciclo astral para este caso entre gaza oiganlo y nos vemos en un ratito por más de 14 años los terroristas de jamás controlan esa zona el problema que vemos es que los terroristas de jamás están haciendo y crímenes de guerra dobles crímenes de guerra porque primeramente lanzan misiles a la población civil y salí bueno bienvenidos de nuevo a esta puerta astral que hoy tiene un poco de historia bíblica y de guerras hasta cuando lleguemos a la actualidad qué es eso que está ocurriendo en gaza o entre palestinos y hebreos es una pelea muy antigua ponle ustedes estamos en la era entrando la era de acuario ha pasado toda la era de piscis y casi toda la era de arias en la misma pelea cuando surge esto bíblicamente abraham no ha podido tener descendencia y tiene su esposa sara y a su esclava egipcia agar de alguna manera como se necesita tener un descendiente abraham y su esclava agar van a tener ahí a ismael que va a ser como el el primogénito y ahí hay algo que es muy especial cuando jehová dentro de sus juegos religiosos le dice a abraham que sacrifique a su único hijo que tiene en amor a él pues el único que tiene en ese momento es a ismael el hijo que ha tenido con la esclava agar ahí hay una pelea que lleva años porque unos dicen los hebreos dicen que no que isaac es el que iban a sacrificar y otros que no que encima sea lo que se fuere ismael nace en agar como hijo de abraham cuando abraham tenía 86 años y no quiero profundizar en eso porque también podemos hablar de edades simbólicas pero 14 años después don abraham cuando tiene 100 años va a darle con sara como sea y también tienen un hijo que se llama isaac y ahí viene la confrontación hoy lo llamaríamos bullying es decir ismael empieza a burlarse y hacer mofa de isaac de forma tal que agar y su hijo ismael son enviados al desierto casi que se mueren desea no ser que apareció un ángel mientras isaac tiene su propia historia estamos hablando del año 1727 antes de la era actual que es cuando se cree que nació ismael que habría de morir en el año 1590 también antes de la era actual bien esa pelea se las dejo a los religiosos porque porque me parece que es demasiado que siendo hermanos hijos del mismo patriarca estén en esa pelea 4000 años después ha sido un poco complicado eso de ser uno el pueblo elegido de dios y estoy hablando para los hebreos bien israel fue fundado el 14 de mayo de 1948 tauro como el señor hitler y con el mismo saturno de hitler en leo si hitler estuviera vivo él tendría allí alrededor de 60 años qué curioso que en la sincronización astral sea tan exacto que tanto israel como el señor hitler tuvieran el mismo signo el mismo saturno y significa exactamente lo mismo fíjense ustedes vamos a poner ahora a gasa vamos a otro salto cuántico israel es tauro como acabamos de ver pero gasa es escorpión que es el signo opuesto opuesto a israel por lo tanto aquí hay un un confort un confrontamiento una confrontación que nos va a llevar muchos años por delante porque porque resulta que estos señores que no son muy amenos en la astrología bíblica o en la astrología terrorista plutón el signo del inframundo saturno el signo del diablo y marte el dios de la guerra los tiene gasa representados por la luna negra por marte por plutón por el sol y por mercurio o sea todo lo que tiene gasa en escorpión también hace una cuadratura que es un aspecto tenso porque porque gasa aquí vamos a poner agua y le hace la cuadratura al leo de israel que es fuego y entre agua y fuego pues un cortocircuito en ese cortocircuito llevan casi cuatro mil años pero como tenemos que pasar a la edad de hoy si vemos lo que está sucediendo en este momento piense ustedes como si yo combino la carta de gasa y de israel que se puede combinar la carta de usted con su pareja o de usted con su hijo de usted con un socio con la que quiera es bien interesante que el 6 de mayo del 2021 cuando empiezan los enfrentamientos allá en la allá en la mezquita miren todo lo que hay en tauro pero además en la casa 8 que es la casa de la muerte si ahí está la luna negra pues me parece que no hay nada nuevo las guerras entre israel y gasa por culpa de el ego de don jehová o qué sé yo pues nos van a durar mucho más que lo que estamos viviendo ahora recuerden que las eras siempre han cambiado por algún motivo en el medio oriente hace dos mil años pues la salida de los egipcios eso lo he dicho en otros temas hace cuatro mil años que empezaba la era de los egipcios y así sucesivamente siempre es en el medio oriente el lugar donde algún suceso religioso por lo general alguna guerra ataque lo que se fuere nos da el inicio en una nueva era o sea que aquí no hay ni ganadores ni perdedores en la carta combinada de gas a israel sencillamente la muerte está entronizada totalmente allí y la luna negra que son frustraciones tristezas y fracasos en tauro que es el signo de israel y urano que todavía se va a quedar hasta el 25 de abril del año 2026 ahí en tauro eso nos incumbe a toda la humanidad porque porque urano rige acuario y si está en tauro que es la tierra toda la humanidad está caída porque cuando urano pasa por tauro se cae y no les parece que estamos caídos por aquello de la pandemia pues bueno de alguna manera cuando se estudia astrología si uno la relaciona con los movimientos históricos que estamos viviendo pues uno también comprende que así debe ser bueno en los consejos astrales para aries la tierra está al lado del nódulo norte que ya sabemos que siempre tiene que ver con los eclipses pero la tierra nos da solidez seguridad la tierra siempre nos aporta algo valioso porque estamos en el planeta tierra nosotros no somos del planeta pero mientras estemos en él ustedes los aries tienen ahora un futuro más sólido más seguro más concreto con más seguridad material y específicamente una de dos o a través de su trabajo o si alguno tiene algún problema físico lo todo lo que tenga que ver con el tema de la salud como quirón también está ahí es muy bueno hacerse algunas terapias y las terapias pueden ser físicas o del alma o espirituales o servir usted de terapeuta darle la mano a los demás ya que si el futuro y quirón está ahí juntitos pues va a ser hasta noviembre del 2025 seguimos con júpiter en tauro un tanto retrogrado y todavía va a estar el resto del año pero qué significa esa retrogradación en tauro que las aspiraciones que tienen puede estar pueden estar un poco frenadas pero no imposibles de hacer una retrogradación es reflexión un poco reorganícese revise los papeles no se acelere y como tauro siempre tiende a encerrarse en su zona de confort ese urano que también está retrogrado ahora en tauro por primera vez en 84 años le está diciendo que abra un poco más la mente a la mente universal especialmente en lo que tenga que ver con dos temas en su vida el trabajo y las relaciones sociales particularizando las en su vida pareja y en sus sociedades comerciales eso que significan ustedes que cualquier cosa que en este momento no salga no insistan no conviene que salga pero mientras esté retrogrado reorganicen su existencia en gémenes no hay ningún factor ahora pero tenemos todo el triángulo de aire porque ya veremos que ahora en libra y en acuario hay muy buenos aspectos sin embargo si géminis si la luna está en en buen aspecto ahora porque va a entrar acuario y favorece a géminis todo lo que te va a que ver con mudanzas trasteos gestiones acuerdos convenios papeleos pues le conviene a ustedes hacer una especie como de transformación pero también investiguen en algunos documentos que tantos documentos hay por ahí que no han que no han resuelto y hay que resolverlos ahora porque géminis veje documentos papeleos hojas de vida a partir de esta semana eso tiene un muy buen prospecto en su vida cáncer para todo lo que sean viajes al extranjero o negocios internacionales de exportar o importar o aún para irse a vivir a otra parte oigan pues ustedes tienen muchos la verdad es que cáncer y también capricornio tienen ahora muchos aspectos muy favorables para deje mi vida deje mi hogar para hacer unas buenas transacciones en su vida emocional pero también en su vida privada y como la luna ahora está en capricornio les hace una oposición a los cánceres las oposiciones es revisar la vida familiar la vida afectiva a la luna no le gusta mucho estar en capricornio porque capricornio es muy seco y oscuro y la luna es demasiado es sensible entonces las personas cáncer tienden ahora ojo a ser un poco como páncer que son los tanques de guerra de hitler no se vayan que ya regreso cuando usted ya tengamos una cita personal o por skype necesito su fecha de nacimiento el sitio y la hora en que nació esa es la clave para entrar a su sótano y traigo una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese o de usted mismo o de aquellas personas cercanas a su mundo los espero he creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial no importa el sexo ni el género la aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales en una videollamada privada que tengamos tú y yo puedes resolver muchos aspectos de tu vida no sólo lo normal que es salud trabajo y dinero no también podemos hablar de tu vida familiar cuando te conviene más casarte o cuando tener los hijos o en qué país te conviene más vivir o a dónde ir estudiar todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por whatsapp al teléfono 305 380 60 62 te espero pues bien si ustedes caen en la cuenta este conflicto que continúa entre actualmente entre gaza israel no tiene que ver con el eclipse del 14 de octubre porque fue antes del eclipse sin embargo el 5 de mayo si hubo un eclipse de luna en tauro y tauro es el signo de israel fíjense ustedes el eclipse fue el 5 de mayo del 2023 que es el círculo de adentro que estamos viendo ahí está en tauro que es del mismo signo y ese mismo signo significa que ese eclipse de alguna manera va a traer ojo plutón y saturno y marte que es literalmente como el hades o el infierno la muerte y la guerra en el sector noveno que es el sector de vuelvo internacional pero también es el de las religiones y las filosofías espirituales y miren ustedes como si el eclipse es de luna la luna de israel quedó sobre la luna negra y marte en la casa de la muerte sobre decir que la luna tiene que ver con las comunidades porque son las mareas o del mar o de las gentes o los conflictos emocionales que uno mismo pueda tener vamos a ver la carta actual de israel y de gasa recuerden que israel es tauro y gasa es exactamente el signo opuesto a tauro que es escorpión y ese inframundo y la muerte y marte de israel y el inframundo la guerra y la luna negra que es la misma antedemonía acá de gasa nos da desde el idioma astral plutón rige lo violento como la boca del volcán que estalla como el terrorismo literalmente habría que aprender más de la mitología porque todo lo que hay oculto como una fuerza de la naturaleza en el idioma astral lo rige plutón si eso es así miren que para aquel 8 de octubre cuando empieza la el conflicto continuó el conflicto en la luna negra de ese día está exactamente sobre todo ese inframundo y muerte y guerra que trae e israel de nacimiento claro es muy complicado ser los hijos preferidos de dios y si no recuerden a caín y abel prefirió al uno y el otro mató al otro que es un simbolismo que también habría que analizarlo algún día pero que es la luna negra pues la luna negra como su nombre indica en la mitología sumeria trae toda la devastación la luna negra son frustraciones tristezas fracasos como un virus que infecta totalmente el momento que puede estar viviendo ambos y yo creo que como llegar a un acuerdo va a ser imposible bueno imposible cortamente la casa 12 la llamamos la casa de los carmas pero hay quisiera referirme a los sitios de reclusión y tres son los sitios de reclusión la cárcel el hospital y el cementerio el cementerio el cementerio el cementerio pero en el hospital puede haber variaciones como centros de rehabilitación manicomios pero cuando se habla de la cárcel la cárcel también tiene que ver con el secuestro porque uno está preso está secuestrado y miren todos los planetas que hay en la casa del secuestro de israel porque todo lo que hay allí en la casa del secuestro pues hoy en día ya el el tema del eclipse que ya pasó pero el eclipse en el que ellos viven tiene que ver con una gran cantidad de gente que de alguna manera van a ser retenidas y esa retención a ver quisiera ir un poco más allá plutón no ha entrado todavía acuario ese es un programa especial que voy a hacer pero a partir del 21 de enero del año entrante cuando plutón entre acuario hace lo que llamamos una cuadratura un ángulo recto con escorpión que es gasa y un ángulo recto con tauro que es israel y esos ángulos rectos es voltear una esquina pero en este caso es voltear una esquina hacia el inframundo porque plutón rige el averno tanto en nosotros como en las comunidades en general cuando la vida se nos vuelve un infierno y recuerden que israel nació con plutón en leo el ángulo recto con el plutón de escorpión de israel de de gasa o sea que vamos a tener toda la cruz fija ya y ya vuelvo leo como buen signo representado por el sol que quiere brillar en lo alto puede brillar ahora en lo alto pero tiene que hacerlo tiene que hacerlo sabiendo cuidar la dignidad humana y no opacando a los demás no avasallando a los demás es cierto que ustedes tienen la responsabilidad es el signo creador del zodíaco y criador también porque una cosa es que ustedes creen algo y otra que lo críen yo puedo crear un hijo y no criarlo a ustedes les toca les correspondo ahora desde el punto del éxito en la vida profesional en todo lo que tenga que consumición y su imagen pública una época fantástica porque todo lo que ahora quieran culminar como llegar a una etapa de que el sol llegó a lo más alto pues va a descender pero están ustedes en lo más alto tengo un conflicto con las personas virgo porque venus que es el amor está en virgo pero la luna negra que es todo lo contrario también está en virgo quisiera rescatar un poco la luna negra en virgo por lo siguiente en la mitología lilith o la luna negra vivía en el sauce entre los sumerios y el sauce es del árbol de donde después vienen a sacar el ácido salitil salicílico o sea la aspirina pues bien virgo que rege las plantas medicinales los productos naturales los productos orgánicos ahora que está la luna negra en virgo y venus en virgo ustedes deberían gustar de esa clase de temas o visitar médicos homeópatas o ayurvédicos bolísticos porque la luna negra maneja esa clase de medicina la que no es tradicional de las ciudades sino esa que manejan las ruijitas y los chamanes y los curanderos les aconsejo que aprendan algo de ese tema mercurio el sol y el pasado están ahora en libra piensen mercurio que de ustedes el sol es lo que hay que hacer en el pasado no de los sur recuerden que el eclipse que hubo fue en libra y en aries y antes de seis meses ustedes tienen o algo que les va a suceder no tengo ni idea porque habría que ver la carta de cada uno de ustedes donde quedó el eclipse y en aries también porque los eclipses siempre forman un eje por lo menos piensen en los próximos seis meses que es aquello que de verdad hay que dejar en el pasado porque el nodo lo sur quedó en libra modos de ser personas lugares recuerdos trabajos matrimonios y si el futuro está en aries que está enfrente de libra pues es canalizar la energía en una dirección determinada recuerden que el próximo eclipse de para terminar este 8 de abril tienen hasta el 8 de abril para que eso suceda martes ten escorpión y le encanta estar allí porque porque antes de que plutón fuera descubierto en 1930 martes regía escorpión si antiguamente cada planeta regía dos signos menos el sol que sólo regía a leo y la luna que regía a cáncer o rige aún pero que hace marte en escorpión escorpión son las fuerzas ocultas de la naturaleza y recuerden que está el dedo de marte el escudo y la lanza el dedo índice es el dedo de marte con ese dedo es que uno manda la gente ya saben a dónde o les dice que venga pero si ahora marte está en escorpión ustedes debieran canalizar esa fuerza oculta ese pulsar que son ustedes de energía esa esa personalidad y carácter nuevo como quitándose un disfraz quitándose una máscara y poniéndose otra les aconsejo que se muestran a la gente de otra manera cuando usted ya tengamos una cita personal o por skype necesito su fecha de nacimiento el sitio y la hora en que nació esa es la clave para entrar a su sótano y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese o de usted mismo o de aquellas personas cercanas a su mundo los espero he creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial no importa el sexo ni el género la aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales en una videollamada privada que tengamos tú y yo puede resolver muchos aspectos de tu vida no sólo lo normal que es salud trabajo y dinero no también podemos hablar de tu vida familiar cuando te conviene más casarte o cuando tener los hijos o en qué país te conviene más vivir o a dónde ir estudiar todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por whatsapp al teléfono 305 3 80 60 62 te espero cuando ustedes me escriben y contesto muchas hago muchas cartas de pareja uno combina las dos cartas siempre digo que una sinastría es poner una carta encima de la otra el bocadillo sobre el queso una carta combinada es meter el queso y el bocadillo en una licuadora y sale jugo de guayaba lo que he hecho es combinar la carta de gaza israel como si fueran una pareja y miren ustedes obvio si gaza es escorpión e israel el tau es tauro el punto medio de esos dos signos en el signo leo o sea que la unión de gaza y de israel tiene que ver con el signo leo donde recuerden que israel tiene a plutón a saturno y a marte eso es infierno muerte y guerra per se pero a ojo el 8 de octubre del 2023 para los dos la luna negra está sobre el signo de los dos la luna negra les opaca ustedes pueden buscar en cualquier libro de astrología que es la luna negra claro tiene su simbolismo yam y su simbolismo yin o sea su electricidad y su magnetismo en el caso que estoy viendo ahora la luna negra rige infiernos abismos tragedias crisis muertes va a estar encima de ellos hasta febrero 20 del 2024 no creo por obvia razón y no se trata de ser profeta sobre lo obvio pero el conflicto que hay aquí sobre con la luna negra es mucho más grave el 21 de enero cuando plutón entre acuario hace parte del conflicto porque estalla la bomba fíjense bien al entrar acuario activa la cruz fija que está compuesta por tauro que es israel por leo que es la unión de israel y gaza por escorpión que es gaza y si plutón va a entrar acuario les tengo una noticia plutón va a estar en acuario por primera vez en 245 años más o menos ya haremos este programa va a estar hasta enero perdón hasta el año 2044 20 años va a estar plutón ahí y si plutón es la fuerza oculta de la naturaleza el terrorismo que lo rige escorpión y todo lo que tenga que ver con la bestia la bestia no va a tener quien la encadene porque en acuario que rige la tecnología ahora viene no se los quisiera adelantar ni tampoco quiero ser trágico porque en astrología no no congenio con aquellas personas que sólo ven tragedias y vaticinan sólo tragedias pero es que plutón en acuario si va a traer mucha mucho terrorismo tecnológico ahora también plutón es la transformación y en acuario son las comunidades tendrían que unirse todas las comunidades palestinas e israelitas que no tienen nada que ver con el conflicto que viven juntas en los barrios de ambos de ambos países digamos así y llegar a un acuerdo para que quienes manejan el terrorismo y las leyes pues no no dejen que estalle el volcán pero vamos vamos a verlo un poco más saturno es la muerte porque el eclipse fue ahí en libra precisamente el eclipse fue en libra y miren ustedes como ese nódulo sur que es lo que hay que dejar en el pasado está encima del decálogo saturno es la ley ustedes si creen que tanto israel como los palestinos puedan dejar en el pasado la inquina que tienen o por los territorios y yo no quiero entrar en conflicto si nos vamos al fondo al fondo al fondo en las raíces ese terreno los primeros que estuvieron ahí fue los cananeos y arribita los fenicios pero estamos hablando de miles de años atrás las bodas de canal ahí estuvieron la gente de canada después podemos hacer un estudio de cómo hasta llegar al año 48 en que la onu resuelve implantar a israel en medio de unas tierras que los palestinos conservan de él de ellos pero si vamos mucho más atrás eso no era no era más que los cananeos los fenicios y hasta los otomanos estuvieron por allá eso tiene unas raíces muy profundas y yo como historiador y arqueólogo pues me encanta saber para aprender astrología qué fue lo que manejó en la antigüedad de eso pero como lo que nos importa el presente quisiera hacer un pequeño resumen esa luna negra que junto con plutón rigen el signo escorpión que es gasa no trae nada más que lo que está trayendo ahora violencia e infierno es lo que acabo de decir bajar al inframundo y ojalá eso no sea muy largo pero creo que con plutón es un volcán volcán dormido que se está despertando si ni siquiera entraba acuario claro que ya estuvo en acuario unos meses pero se retrogrado y ahora vuelve a entrar del todo en enero por eso haré un programa sobre el plutón cuando estemos más cerca de enero por ahora los dejo ahí y no se aterroricen tanto bueno en los consejos de sagitario sí que les aconsejo pensar ahora en temas internacionales pero como que tengan que ver o con estudiar o maestrías o doctorados o buscarse una beca pero hay otros temas los de inmigraciones resolver visas y hay otros temas comercial por mayor exportar importar y hay otros temas ser maestros o aprender algo ese ese martes que va a entrar ustedes el 24 de noviembre les pone las pilas porque la flecha y el dedito índice los está preparando para que se dirigen en la dirección que ustedes saben que debe que deben tomar ojo recuerden que sagitario es el signo de la mente superior de moque las aspiraciones que ustedes tengan ahora por favor que sean muy grandes para que con marte puedan canalizarlas en una dirección determinada capricornio que tiene ahora la luna junto a plutón que será lo que hay como revolviéndose adentro de ustedes porque plutón habíamos siempre decimos que es la boca del volcán pero imagínense a la luna cocinándose en la laga de la boca del volcán y la luna rige todo lo emocional todo lo familiar aquello que sentimos y en las mujeres pues cuidado con abortos porque la luna y plutón juntitos no son muy agradables por si alguna de ustedes mis amigas las capricornio están por ahí pensando en en parir pero en un resbalón cualquiera lo en la vida en un segundo de moque con la luna en capricornio los resbalones también pueden ser emocionales y como a la luna no le gusta estar en capricornio porque siempre decimos que es como un oasis en el desierto pero no hay ningún camello que venga a beber de allí pues no se dejen avasallar por lo que estén sintiendo sí ahora la luna va a entrar acuario se queda con la rueda de la fortuna qué felicidad la de ustedes podrá haber encontrado algo que con la luna los lleve al placer de la familia del hogar de viajar de estar en grupos la luna también de casas tierras bienes raíces inmobiliarias temas como donde donde hay gente alojada lo llevamos entonces a hoteles guarderías infantiles niñeras lo que tenga que ver con los ancianatos todo eso con la luna en acuario que es las comunidades pues suena como que es muy positivo para ustedes si alguno de ellos está en ese tema para mudanzas igualmente es muy favorable para la vida comercial y si alguno tiene es tan largo poder hablar de los tránsitos pero tan cortico el tiempo que pues más puedo profundizarlo en la carta astral de cada quien ahora esta misma semana la luna también va a entrar a piscis y se encuentra con saturno saturno y la luna no son muy amigos porque son de signos opuestos cáncer y capricornio mientras la luna la vuelta en 28 días y medio saturno la en 28 años y medio y por lo tanto cuáles son las realidades emocionales que ustedes los piscis tienen que aterrizar ahora porque es que la luna es hipersensible en cambio piscis es hiper mega tetra maxi sensible con la luna y saturno diciéndoles concreten lo que tienen que hacer no sufren tanto que buena época para una un momento de ayuno emocional y todo todo aquello que tenga que ver con estructurarse de una nueva manera de tú no reír los sueños y si saturno está ahí a partir del 5 de noviembre se pone directo ahora está retrogrado como para que reflexionen en su parte emocional o donde puede pasar una etapa de soledad pero muy positiva cuando usted y yo tengamos una cita personal o por skype necesito su fecha de nacimiento el sitio y la hora en que nació esa es la clave para entrar a su sótano y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese o de usted mismo o de aquellas personas cercanas a su mundo los espero he creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial no importa el sexo ni el género la aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales en una videollamada privada que tengamos tú y yo puede resolver muchos aspectos de tu vida no sólo lo normal que es salud trabajo y dinero no también podemos hablar de tu vida familiar cuando te conviene más casarte o cuando tener los hijos o en qué país te conviene más vivir o a dónde ir estudiar todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por whatsapp al teléfono 305 380 60 62 te espero quisiera aprovechar el tránsito de la semana con marte en escorpión para ver el efecto que tiene marte en cada signo zodiacal y es bien importante porque en cada planeta pues en la antigüedad eran dioses que lanzaban rayos y terremotos y guerras o lanzaban bienes hoy sabemos que no son dioses sino energías que refleja el propio sol pero entonces preferiríamos llamar los actores y los actores traen un libreto martes rige el signo aries si aries de los cuernos del carnero y la cabeza es porque es el casco la cabeza es nuestro casco la calota que decimos los arqueólogos ahí está la bóveda celeste y por eso la última vértebra es atlas porque atrás cargaba la bóveda celeste y martes ese guerrero que debe cargar la bóveda en nosotros pero marte el oficio de marte es hacernos respetar como quien le muestran los dientes a los demás y canalizar la energía por eso decimos que estés de aries leo y sagitario los tres los tres nudillos del dedo índice cuando marte está en tauro la energía se frena y entonces la persona se vuelve como el toro miura la fuerza de voluntad la voluntad permanente pero también la terquedad propia de tauro si ahora marte está en escorpión se opone a tauro en aries habría que revisar su salud porque marte rige cirugías y accidentes en tauro tendrían que saber canalizar la energía porque pueden ahora ponerse mucho más irasibles que de costumbre en cambio en géminis es como si ustedes tuvieran que ir a buscar qué hacer en otra parte porque marte le está diciendo vayanse muévanse háganlo pero como el dilema de géminis es la dualidad no sabes si sí o si no ser dual no es malo necesitamos las dos nalgas para sentarnos en el asiento qué tal sólo en la izquierda pues bueno en los únicos que creen que la derecha y la izquierda son enemigos son los políticos que son tarados pero tenemos que sentarnos y eso es lo que significa géminis las dos columnas del templo de lumón marte ahora les de esa sabiduría para canalizarla pero mejor aún para cáncer porque si marte está en escorpión favorece a cáncer para esa energía no dejar que los avasalle sobre todo en los temas que más influyen a cáncer que son los emocionales claro la mujer sabe manejar las las emociones mejor que el hombre el hombre las esconde porque que porque si de pequeño le dijeron que hay no nemita llorando parece mujer es porque el niño va a crecer pensando que eso debe ser horrible en cambio cuidado leo porque si martes estable en escorpión estamos volteando un ángulo recto y cuando uno voltea una una cuadra a la velocidad de marte se puede dar contra el mundo entero vayan despacio no se aceleren en en virgo pues escorpión es un signo de agua y virgo es un signo de tierra hay una muy buena afinidad para que ahora ustedes vayan a buscar donde darse a conocer donde cosechar les aconsejo buscar nuevos campos para trabajar porque en marte va a estar en en escorpión hasta el 24 de noviembre no es muy largo pero de aquí a allá por lo menos aprovechen libra libra y marte no son muy amigos porque libre es más parcimonioso más ecuánime más tranquilo de equilibrio y marte no marte es dios de la guerra de modo que ustedes acaban de tener a marte encima y ya salió el el 12 de octubre pero que les dejó allí calmen el acelere en cambio marte ahora en escorpión sí que es positivo porque además escoger las tenazas del escorpión y el aguijón y sin perder el tiempo porque martes ya la frase de escorpión es todo o nada lo que ustedes tengan que hacer de aquí el 24 de noviembre es todo o nada en sagitario entrará el 24 de noviembre cuando ya estamos en sagitario y a marte le encanta estar en sagitario porque tras de que sagitario es una flecha y marte es el dedo índice pues moviéndose en una sola dirección pero más le gusta estar en capricornio porque se exalta cuando marte está en capricornio llegó a la cima entonces capricornio se nos está acercando marte eso es después del de enero pero por lo menos es para que lleguemos a la culminación de una etapa de la vida a marte también le gusta estar en acuario y porque acuario es un signo de aire y marte es un signo de fuego para liderar gente para liderar proyectos para cambiar la dirección y hacer la metanoía o cambiar la forma de pensar porque con marte con marte no piensa no pensamos marte es acción y después pensamos que fue lo que hice marte en piscis es como un buceador llegar a la profundidad como el el buceo de con el tirabuzón y el arpón ese para matar la bestia que adentro o lo que nos estorba adentro marte siempre querrá fulminar lo que sea o al o al guerrero o a la bestia y si el oficio de marte que es da la vuelta cada dos años es demostrar a las personas cómo podemos ser nosotros en un momento determinado bueno yo lo he tenido que utilizar cuando deje de ser arqueólogo para volver mi astrólogo tuve que ponerme el escudo el casco la lanza me monté en el caballo del astrólogo me bajé del caballo del arqueólogo porque uno puede canalizar la energía perfectamente con los ciclos de marte que afortunadamente no son muy largos a no ser que este retrogrado pero en esta época no ya saben queridos de escorpión y no sé dónde tengan el resto de agentes a marte que va a estar en escorpión hasta el 24 de noviembre no se vayan cuando usted y yo tengamos una cita personal o por skype necesito su fecha de nacimiento el sitio y la hora en que nació esa es la clave para entrar a su sótano y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese o de usted mismo o de aquellas personas cercanas a su mundo los espero he creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial no importa el sexo ni el género la aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales en una videollamada privada que tengamos tú y yo puede resolver muchos aspectos de tu vida no sólo lo normal que es salud trabajo y dinero no también podemos hablar de tu vida familiar cuando te conviene más casarte o cuando tener los hijos o en qué país te conviene más vivir o a dónde ir a estudiar todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por whatsapp al teléfono 3053 80 60 62 te espero pues en términos de gasa y de israel y de nosotros mismos porque si yo soy israel puedo tener a un gasa en alguna parte de mi familia o en mí mismo en mi interior o si soy gasa puedo tener algún israel hay una frase que dice que el nivel de ser atrae la vida según seamos nosotros así atraemos el nivel de los niveles de ser son cuatro por eso son cuatro los signos los cuatro elementos pero cuatro animales por cada signo del zodíaco que obviamente serían 48 en total pero si el nivel de ser atrae la vida hay que tener cuidado porque el nivel de vida también puede atraer el sueño podemos estar dormidos en la vida como le pasó a israel se durmieron y con un bulldozer les tumbaron el muro y con unos con unos bombas les tiraron cinco mil el ojo el nivel de ser atrae la vida pero en nuestro nivel de vida también puede traer el sueño y ese sueño puede ser una pesadilla de por vida que significa eso que ni los israelitas ni los palestinos han cambiado su nivel de vida por lo menos las cabezas que gobiernan yo estoy seguro que las bases los que conviven los que van a mercar juntos allá la tienda de la esquina ya bien sea en gasa o en jerusalén son toda gente que conviven y comparten pero como nadie que sea gobernante es consciente porque quien gobierna es el político y el político jamás puede ser humano nunca puede ser humano porque porque lo gobierna la ibris recuerden que la ibris es la desmesura el ego el poder con la excusa de que es por el pueblo cualquier excusa pero es así entonces esa pesadilla que no le sucede a ustedes y a mí tampoco nos vemos en el próximo programa de gracias